Hola a todos mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar del fantasma de la ópera, también conocido como el muñequito de torta, también conocido como el agente especial 0006 y medio. Resulta pasa y acontece que hallaron en Ecuador rastros del financiamiento del empresario entre comillas Alex Saab a campañas políticas y de su relación con el banquero Ricardo Montilla y la entidad venezolana Mi Banco. Resulta que el lujoso Gold Streams GLF-4, adecuado para 10 pasajeros, tomó pista a las 10 de la mañana del aeropuerto del aeropuerto El Dorado en Bogotá y despegó con todo el directorio de la empresa Fondo Global de Construcciones hacia Cuenca, el sur del Ecuador. El jet ejecutivo a velocidad de crucero tardó menos de dos horas en llegar a su destino, distendidos los ocho tiburones de los negocios relacionados al sistema único de compensación regional Sucre. Bromeaban entre ellos y la tripulación de la cabina. Según un reporte de emisión de periodismo de investigación, era el 5 de marzo del 2013 y representaba el mejor de los tiempos para hacer negocios en Ecuador. Entre el 22 de diciembre del 2012 y el 12 de marzo del 2013, según lo informó el Banco Central, entregada a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el Fondo Global de Construcción recibió 160 millones de dólares de la Reserva de Libre Disponibilidad, en 160 transferencias de 864.300 dólares diarios. El venezolano Carlos León Ponte, uno de los cajeros de Alex Saab, era el director de la orquesta de las charlas. Estaba feliz y no era para menos. Su casa de valores en Panamá, Cefis, y otra de igual nombre en Ecuador, recibió transferencias por 32.692.705 dólares en menos de un año. El colombiano Álvaro Pulido Vargas, el lóbulo derecho de los negocios del Fondo Global de Construcciones, también viajaba con ellos. Hablaba con sus acompañantes y mientras cruzaba ideas de los negocios futuros, había enterrado en el olvido su nombre real, que es Germán Enrique Rubio Salas, un NARCO traficante, sentenciado que ya nadie recordaba. Les acompañaba también Guillermo Montefusco Lange, cabeza del Fondo Global Petróleo, también ligado a Chaplin Inversiones SL, al Fondo Global Agrícola SL, y a una entidad financiera venezolana llamada Mi Banco, relacionada con otra empresa en Ecuador, Blue Number Security, quien recibió 20 millones de dólares. Además estaba Carlos Pérez Castro, el hombre del Fondo Global en España, Luis Yusti Lugo, nombrado hace pocos meses miembro del directorio de CIDGO, por el mismo Juan Gerardo Guaidó Márquez. Están escuchando, ¿verdad? Vuelvo y se lo repito. Dentro de estas personas que hicieron su trucoñuel en Ecuador, se encontraba un hombre que fue nombrado por Juan Guaidó dentro del directorio de CIDGO, en Estados Unidos, y era un hombre de confianza de Alex Saab. Ok, si ven por dónde van las cosas. El experto petrolero Luis Yusti López, es presidente de PDVSA, también estaba allí. José Borja Sánchez y Luis Sánchez Llanes, accionista del Fondo Global Ecuador, quien era hermano de Jaime, que era el asesor directo de Rafael Correa y que también se encargaba de su seguridad. Este viaje y sus compañeros son por demás importantes para entender los nuevos hallazgos en el financiamiento de la campaña electoral de Rafael Correa y de Jorge Glass en el 2013. El tema pasó por Carlos León Ponte, quien era representante de la Casa de Valores Panameña Cefis S.A., quien recibió la autorización de Luis Zúñiga Burneo, representante legal del Fondo Global de Construcciones Ecuador, para transferir varios millones de dólares desde Ecuador hasta Panamá. Ok, en el 2013 Luis Zúñiga reconoció transferencias desde la empresa ELM Import Venezuela al Fondo Global de Construcciones Ecuador. Desde allí transfirieron a Cefis, Casa de Valores en Panamá. Micaela Leher y su padre Daniel Leher Kosiovich también fueron registrados como accionistas de Inconec. Inconec es una empresa que recibió 4 millones 285 mil 701 dólares del Fondo Global de Construcción. Aparte, otros 8.2 millones de dólares de Pifo Gardens, también involucrada en las exportaciones ficticias que hacía Alex Saab. En enero del 2013 Micaela Leher constituyó en Islas Vírgenes una empresa que apenas estuvo vigente un solo año. No se ha determinado si esa compañía, llamada Collinsworth States Corporation, fue usada también como ruta del dinero del Fondo Global de Construcciones. Micaela Leher Alarcón es esposa de León Ponte, quien era el tesorero de Alex Saab y de Álvaro Pulido. Aportó 70 mil dólares a la campaña electoral de Rafael Correa en el año 2013. A partir del caso del arroz verde, el entonces consejero electoral Luis Verdes Soto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para la Alianza País. Entonces el nombre de Leher trascendió por sus aportes que se hicieron públicos, pero entonces nada se sabía de su compañero sentimental, uno de los principales beneficiarios de las exportaciones ficticias. Hay otra empresa relacionada a las millonarias transferencias del Sucre. Según la unidad de análisis financiero Blue Members, recibió 20 millones de dólares y está directamente relacionada a Guillermo Montefusco Lange, parte de la comitiva de la que viajó el S5 de marzo del 2013 a Cuenca. Montefusco, como director de Mi Banco en Venezuela, junto a Ricardo Montilla Osorio, son parte del grupo cercano a Alex Saab, mejor dicho, al fantasma de la ópera, a Muñequito de Torta, al agente 0006 y medio. La relación se transparentó además en el juicio contencioso administrativo que León Ponte, como representante de Cefis, impulsó contra el banco Pichincha y contra la superintendencia de bancos. Los abogados Eduardo León Michelli y Diego Noña Santa María actuaron en nombre del venezolano contra el banco Pichincha porque supuestamente habían falsificado la firma de León Ponte y habían realizado una transferencia desde ese banco por 233.019 dólares. ¿Qué tal? Un mes después del viaje a Cuenca, donde buscaron acuerdos con electrocables de Nassib Neme y ejecutivos del grupo El Juri, el banco del Austro presentó un informe de inusualidades cometidas por el Fondo Global de Construcciones. El 8 de abril del 2013, el Fondo Global de Construcciones abrió la cuenta número 99.3450 y justificó su actividad como exportación de casas prefabricadas a Venezuela. Recuerden que esas no llegaron. La institución financiera recibió 13.118.493 dólares en tres depósitos en cheques, realizados entre el 8 y el 30 de abril del 2013. Eso provocó la acción inmediata del oficial de cumplimiento del banco que pidió más explicaciones. El Fondo Global le respondió de manera textual lo siguiente, que se van a armar algunos centenares de casas prefabricadas para exportar a Venezuela y que tienen el aval de los gobiernos de Ecuador y de Venezuela, que van a traer recursos de Venezuela para, a través del convenio Sucre, fruto de esas exportaciones, que necesitan enviar a Suiza 10 millones, 10 millones de dólares para fondear a la empresa Fondo Global en dicho país y luego de ello, de inmediato, retornar los capitales a la cuenta. El Banco del Austro requirió más información de las transferencias y endureció su posición a fin de evitar delitos. El Fondo Global le entregó más información que a la luz de los análisis bancarios resultó ser información falsa. 1. El Fondo Global emitió la factura número 87 a LM Import S.A. el 20 de noviembre del 2012 por un valor de 864.300 dólares, que correspondían supuestamente a la construcción de 20 casas prefabricadas. Sin embargo, al consultar en la SENAE, se conoció que el permiso fue únicamente para la construcción de cuatro casas. ¿Están escuchando? Facturaron 20, construyeron 4. Se revisó la factura del Fondo de Construcciones, del Fondo Global, y recibió de la empresa Tensoactivo S.A. por la compra de 5.000 televisores que debían entregarse con las viviendas, según factura 617113 del 17 de junio del 2013, pero el número de autorización del SRI no correspondía con el verdadero número de la factura. El Banco del Austro terminó la relación comercial con el Fondo Global y la justicia retuvo 8.39 millones de dólares a la empresa. Bien, ahí están dándose cuenta de cómo todo todo esto fue orquestado con el apoyo de gente involucrada a la Cuarta República, como el caso de Bellusti, involucrado con el directivo de CITGO nombrado por Juan Guizó, directivos que también estuvieron también, Juan Guizó envió directivos para monómeros, ¿se acuerdan de Colombia?, ligados a Alexa, o sea que Juan Guizó se metió por todos lados. Pregunto, ¿habrá sacado real?, ¿ustedes qué creen?, ¿o será que lo hizo solamente por amor a la patria?, definitivamente cuando esto caiga todos estos personajes deben ir para eso de Perinola, y clavarles por lo menos unas, como dijo Estados Unidos, unas tres cadenas perpetuas, sin derecho a réplica. Bueno, me voy con la frase del día. Un sabio dijo, préstale mucha atención a esta frase, un sabio dijo, cuando la naturaleza de un hombre no es clara para ti, busca en sus amigos. ¿Ok? Solamente basta mirar con quien anda, para saber quién es. Una persona que tiene valores y principios se rodea de gente que es igual, no se rodea de gente que está mal parada, mal ubicada, porque eso nos habla mucho del carácter de esa persona. Así que si te sientes dudas en una relación o en una amistad de personas que tú sabes que están allá y acá, y son amigos de lo bueno y de lo malo, huye de allí. Huye de allí, sal corriendo y deja eso, así te duela el corazón, te duelen las ganas, te duela el alma, deja eso. Porque si lo aceptas, vas a terminar envuelto o envuelta en esta situación. Te hablo como siempre tu hermano y amigo filósofo 777 y antes de despedirme te recuerdo que tengo un canal internacional llamado filósofo internacional 2.0. Acabo de subir en ese canal donde se van a colocar noticias internacionales, también se van a colocar, se va a dividir en cuatro segmentos, uno para noticias internacionales, uno para cuidados de mascotas, otro para frándula y otro para lo que tienen que ver con enigmas, misterios y cosas similares. Si quieres te invito a ver el vídeo de las mascotas, un vídeo que fue hecho por mi hija de nueve años, si te interesa, te invito y te voy a dejar el vídeo en el primer comentario, te lo voy a dejar para que puedas visitarlo y suscribirte a ese canal de filósofo internacional 2.0, un canal con muchas ópticas. Perfecto, ahora sí me despido, un abrazo rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones para todas y todos. No olvides dedito arriba. Gracias por ver el vídeo.